Hola amigos y bienvenidos ya a la Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Alry y en esta ocasión toca hablar de los 5 mejores villanos de Spider-Man. Cabe mencionar que para este top he elegido a los que para mi parecer son los mejores y los que para mi parecer han tenido mayor relevancia en la historia del cómic de Spider-Man. Así que si no está tu villano favorito en esta lista, pues ya estaré creando otra lista en donde hablemos en general de los villanos de este gran personaje. Hay que recordar que también es uno de los personajes de Marvel con más historia y sobre todo con más personajes en su legado. Por lo cual hablar de todos los villanos sería completamente imposible, así que he tratado de recolectar a los 5 mejores. Sin más, por el momento comenzamos con este top. Para el puesto número 5 tenemos al Kingpin. Fue creado por Stan Lee y John Romita Sr. y apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 50 de 1967. Este personaje es uno de los señores del crimen más temidos y poderosos del universo de Marvel, que normalmente ocupa el puesto de líder supremo de la ciudad de Nueva York. Inicialmente un adversario de Spider-Man, el personaje más tarde se convirtió en el archienemigo de Daredevil y en un enemigo recurrente de el Punisher. Su apariencia extremadamente robusta ha sido un aspecto bastante característico del personaje. Con la mayor parte de su masa compuesta de músculo, por lo general usa una chaqueta blanca y lleva un bastón que puntea con diamantes u otras sustancias duras que según sea necesario para ayudarlo en su combate físico. Cabe destacar que la lista IGN de los 100 mejores villanos del mundo del cómic a todos los tiempos pone a Ali Kimpin en el puesto número 10. En el lugar número 4 tenemos a Venom. Su primera aparición fue en Secret Wars número 8 y fue creado por Randy Schuller, David Michelle, Mike Zegg y Todd McFarlane. Su origen e historia se ha modificado según las circunstancias y los gustos de distintos tipos de público, pero siempre permanece inalterable el hecho de que es realmente un simbionte, casi siempre de origen extraterrestre y que comparte con Spider-Man muchos de sus poderes y habilidades. Las principales diferencias con él radican en el aspecto más musculoso de Venom, su naturaleza más agresiva y violenta y su boca de maxilares prominentes, a menudo babiante y poblada de afilados dientes de entre los que suele sobresalir una larga lengua. Se le considera la parte retorcida del hombre araña. Continuando con la lista tenemos a Craven el cazador. Craven es un inmigrante ruso, hijo de un aristócrata que huyó a los Estados Unidos con su familia en 1917 después de que la nobleza rusa fue diezmada por la revolución de febrero y el posterior colapso del reinado de Tsar Nicolás II. Craven es un gran cazador de juegos que busca derrotar a Spider-Man para demostrar que es el mejor cazador del mundo. También vive de acuerdo con un código de honor eligiendo cazar su juego de manera justa. Él consume un suero místico para ganarse mayor fuerza y ralentizar dramáticamente el proceso de envejecimiento. Raven también se convierte en miembro fundador de los seis siniestros cuando acepta la oferta del Dr. Ock de formar un equipo para luchar contra Spider-Man. Y en el puesto número dos tenemos al Duende Verde. Norman Osborn, más conocido como el Duende Verde, es uno de los villanos más grandes de Spider-Man creado por Stan Lee y por el artista Steve Ditko. Apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 14 de julio de 1964. El Duende Verde ha estado en varias de las principales listas de villanos como uno de los mayores enemigos de Spider-Man y uno de los mejores villanos de cómics de todos los tiempos. Norman Osborn adopta la identidad del Duende Verde con el objetivo de convertirse en el líder del crimen organizado en la ciudad y tiene la intención de consolidar su posición al derrotar a Spider-Man. Actuando por su cuenta como el Duende o mediante el empleo de otros supercriminales como el líder, acosaría a Spider-Man muchas veces pero no lograría su objetivo. El Duende Verde también es conocido por ser uno de los villanos que más dolor de cabeza le han generado al buen Spider-Man ya que este ha logrado secuestrar a la tía May y de igual manera fue el responsable de la muerte de buen Stacy, el gran amor de Peter Parker. Y en primer lugar tenemos como era de esperarse a nada más y nada menos que el Dr. Octopus. Otto Octavius era un brillante y respetado físico nuclear pero lamentablemente durante una fuga de radiación accidental terminó con una explosión que provocó que cuatro tentáculos mecánicos que él estaba diseñando se fundieran en el cuerpo de Otto Octavius para más tarde convertirse en el Dr. Octopus. Este accidente también aparentemente dañó su cerebro aunque luego se sugirió que lo que fue interpretado como daño cerebral era de hecho su mente reconfigurándose para dar cabida a cuatro miembros adicionales. Y el científico se volvió malvado y se abocó en una vida de crimen primero tomando rehenes en el hospital y luego haciéndose llamar a sí mismo el Dr. Octopus. En su primer encuentro contra Spider-Man el Dr. Octopus resulta vencedor arrojándolo por una ventana. Después de esta derrota el Hombre Araña considera renunciar a su carrera heroica pero fue inspirado para continuar por la antorcha humana y finalmente derrotó al Dr. Octopus. Algo que a mí personalmente me fascina por completo de este personaje es el hecho de que podemos ver la antítesis de lo que representa realmente al Hombre Araña. Dos intelectuales, dos nerds, dos personas con el mismo destino pero cada uno yendo hacia lados completamente opuestos. Mientras uno representa la luz otro representa la oscuridad y ambos están destinados a pelear hasta el infinito como toda buena pelea de superhéroes. Pero bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado de ser así te invito a regalarme tu buen like y de igual manera te invito a suscribirte para más contenido cada semana y sobre todo compartir este video para llegar a más personas. Yo soy Aldri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.